Hermanos, hermanas, en esta oportunidad no les voy a dar un estudio de la Biblia. En esta oportunidad voy a hacer un tiempo para algo que, aparte de que considero que es muy importante, también de cierta manera ya es un compromiso de que tengo que participar de esto. A ver, hermano Rodríguez, ¿qué es lo que va a ser el día de hoy? Bueno, ya es del conocimiento de todos nosotros lo que está sucediendo en estos días con respecto al COVID-19 o el coronavirus, para identificarlo más directamente. Y yo pienso que hace un año, o un poquito más posiblemente, pero digamos un año, que empezamos a tener conciencia de esta situación. La verdad que no lo tomamos muy en serio. Jamás pensamos que fuera a ser algo tan grande, tan fuerte, que llamara tanto la atención, que hiciera tantos estragos y que fuera a ser un efecto mundial. Entonces, mis hermanos, hermanas, un año después, estamos todavía con esta situación, lidiando con este virus y tal parece que en este momento está más crítica la situación que hace un año. Bueno, precisamente en estos momentos, la situación en el mundo entero es muy preocupante. Yo la verdad que no había querido tomar esto muy directamente, porque muchas veces si uno no tiene algo especial que contribuir al pueblo del Señor, y tomar estos temas como para llamar la atención, porque hay quienes usan estos temas para atraer la atención hacia ellos, y a mí me parece muy peligroso. Pero como les decía hace unos momentos, llega un momento cuando ya es una responsabilidad. Les voy a decir por qué es una responsabilidad para mí, en primer lugar. Por un lado, estoy mirando los efectos que está causando esta pandemia, este virus. Y estoy mirando, por ejemplo, la desesperación en una gran mayoría de la humanidad. Porque, como les digo al principio, todos pensamos que sería algo que ya lo hemos vivido. Porque este no es el primer virus que vivimos en estos últimos años. Sí es el primer virus que vivimos así tan agresivo y que no se ha dejado dominar. Es decir, que ha mantenido un ritmo que se ha ido imponiendo a cada día hasta llegar a preocupar, vamos a decir así, al mundo entero. Todos sabemos que algunos presidentes de países poderosos, como acá en Estados Unidos, el presidente que acaba de salir o el expresidente Trump que acaba de salir, él tomó esto, vamos a decir, muy a la ligera. No le tomó ninguna preocupación el ver aquello. Se mantuvo mirándolo así como que no iba a suceder nada. Y a veces, hermanos, por eso les digo que es importante ver cómo nos comportamos aquellos que de cierta manera tenemos cierta influencia con el pueblo. Porque podemos ser de bendición o podemos ser de tropiezo a las personas. Bueno, quiero citar también a mi país, México. Y yo creo que con eso sería suficiente porque tanto Estados Unidos es mi país como México es mi país. Y también en algún momento nuestro presidente, Emanuel López Obrador, mencionó acerca del coronavirus y es respetable porque uno tiene que respetar lo que cada persona piensa, lo que cada persona cree, ¿verdad? Y hasta ahí, él en algún momento dijo, ¿verdad?, con sus palabras posiblemente, ¿verdad?, queriendo animar al pueblo para que el pueblo no decayera en su moral. Y de pronto dijo, nosotros no podemos ser afectados por un virus como ese. Somos una raza férrea, una raza fuerte que no nos puede doblegar cualquier cosa. Y de pronto también dijo, no hay problema, podemos saludarnos, podemos abrazarnos, ¿verdad? Y uno lo entiende porque quieren transmitir ánimo, ¿verdad? Sin embargo, también debemos mirar el otro lado. Total, estamos aquí. Y una de las razones por las cuales considero que es una responsabilidad para mí el hablar de este asunto es porque muchos, vamos a decir muchísimos hermanos, en estos últimos días, más que en otro tiempo, me han estado preguntando. hermano, hermano Rodríguez, ¿debemos dejar que nos pongan la vacuna? Hermano Rodríguez, es cierto que la vacuna tiene que ver con el anticristo. Es cierto que en la vacuna le ponen a uno un microchip y que ahí viene la marca de la bestia y cosas por el estilo. Entonces, hermanos, ya no me queda otra cosa que dar, oiga bien lo que le voy a decir, mi opinión. Porque aquí no puedo yo decirle, haga de esta manera o haga de esta otra. Ni siquiera cuando predico la palabra de Dios. Cuando predico la palabra de Dios, le digo esto, dice la palabra de Dios. Dios, pero no busco obligarle a que haga aquello. Le doy la información, le doy la enseñanza, ya de usted depende si lo toma como yo se lo presento o escucha a alguien más y sigue a alguien más. Bueno, antes de que nos adentremos más en este asunto, a mí me gustaría leerle dos escrituras que se encuentran en el libro o la carta de el apóstol Santiago. Y para mí son dos escrituras muy hermosas que tienen mucho que ver en cómo nosotros debemos comportarnos, sobre todo como en este caso. Y le voy a leer en Santiago capítulo 1, versículo 19. Y le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Estoy escogiendo diferentes versiones de la Sagrada Escritura, como en este caso la Biblia Dios habla hoy, porque me gusta más la traducción que dan en esta Biblia. Se me hace más fácil de entender lo que nos quieren decir. Y dice así, Santiago capítulo 1, versículo 19. Queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar. Me llama la atención la palabra de Dios. Que aunque aquí nos dé una enseñanza para otra cosa, o cómo es el comportamiento, cómo debe de ser el comportamiento, cómo debe de ser esa forma de la vida cristiana. Sin embargo, esto nos puede ayudar para poder entender mejor nuestra posición en este día con respecto a lo que estamos tratando del coronavirus. Y dice así, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar. Esto nos ayuda mucho, porque es importante que nosotros escuchemos, que nosotros investiguemos, que nosotros tomemos las cosas tranquilamente, con meditación, pidiéndole a Dios la dirección. Antes de mencionar palabra. Y precisamente, mis hermanos, hermanas, lamentablemente, la gran mayoría de aquellos hombres y mujeres que de pronto, antes de hablar, fíjese bien, no escuchan correctamente, sino que medio escuchan y hablan inmediatamente, porque se desesperan por dar su opinión o por decir lo que piensan, cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser cuidadosos al hablar. Entonces, dice acá la palabra de Dios, queridos hermanos, todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar. Hemos tenido ya hace un momento la plática, hemos traído a la memoria las palabras del expresidente Trump de acá de Estados Unidos, como las palabras de nuestro actual presidente en México, con respecto al coronavirus. Entonces, yo considero que de pronto, ellos hablaron como se sentían en ese momento, como ellos veían las cosas. Y considerando que tenían autoridad, pues hablaron. Pero, llegó el momento cuando ambos fueron víctimas del coronavirus. Entonces, ahí es donde ya uno, vamos a decir así, queda mal. Entonces, mis hermanos, hermanas, en estos momentos, cuando está, vamos a decir así, este virus azotando más a la humanidad. Porque en estos días hay más muertes que en ningún otro tiempo. En estos días, yo me he quedado asombrado, simplemente de nuestra iglesia, que no es tan grande acá en Estados Unidos, en el área de Los Ángeles, han sido muchos ya los hermanos que se han ido con el Señor. Ha habido ocasiones que de un día para otro, ya tenemos a otra persona que se nos fue. Me imagino aquellos que tienen muchos miles de miembros, me imagino ya en lo que es todo el estado de California, el estado de Texas, todo lo que es Estados Unidos, con más de 300 millones de personas, en fin. Debe de ser algo terrible, y yo creo que hay muchos hermanos y muchas personas que no son cristianos, que han tenido cerca de ellos las experiencias de muchos hombres y mujeres que se han infectado con este virus. Entonces, a lo que me refiero es que en estos momentos, ya los mismos países están buscando desesperadamente tener la vacuna para poderla poner a todos los habitantes de ese país. Y en estos momentos hay preguntas de hermanos y hermanas preocupados que dicen, hermano Rodríguez, ¿estaré bien si me pongo la vacuna? Ahora, ¿por qué están preguntando si estarán bien? ¿Por qué ha habido pastores muy reconocidos? Me refiero a pastores ya de muchos años en el ministerio, pastores americanos, los cuales se han revelado a este mover de lo que son los efectos del coronavirus. Me refiero a que de pronto las autoridades, por ejemplo, en el estado de California, acá en Estados Unidos, determinaron que no deberíamos reunirnos en las iglesias y que si nos reuníamos sería una cantidad mínima. Por ejemplo, de 100 personas habría que reunirse 10. y se llegó al punto de que no se podían reunir nadie dentro de las iglesias. ¿Y qué es lo que sucedió? Que pastores muy reconocidos, pastores que se han tomado como líderes del cristianismo en lugares tan grandes y tan importantes como el estado de California, han dicho que no, que van a obedecer a Dios porque así está en la palabra de Dios, así están las sagradas escrituras, y que no se van a someter a lo que el hombre les quiera imponer. Así se revelaron algunos pastores reconocidos acá en California, que al final, cuando ya las autoridades vieron que se estaban revelando, tuvieron que imponer su fuerza y estos pastores terminaron sometiéndose. Ahora, si de pronto somos líderes reconocidos y de pronto nosotros decimos no nos vamos a someter porque esto ya es una presión religiosa, es una persecución cristiana, no vamos a obedecer porque tenemos que obedecer a Dios. entonces debemos ser muy cuidadosos como dice la palabra de Dios, debemos ser prontos para oír, es decir, hay que oír, hay que saber de qué se trata, hay que meditar en aquello, hay que estudiar acerca de eso para saber qué vamos a hacer. Estos líderes se revelaron y en esa rebelión se llevaron a un montón de pastores que eran pastores de iglesias más pequeñas, los líderes eran americanos, se llevaron también a líderes latinos, de manera que muchos cristianos empezaron a recibir ya la enseñanza, la dirección de estos líderes de que no debían detenerse, que no debían someterse a lo que las autoridades estaban imponiéndoles porque decían, están queriendo evitar que adoremos a nuestro Dios. Ahora, al final, cuando ellos deciden someterse porque los estaban multando con las multas exageradas, si no paraban, si no se sometían al orden que había en la ciudad, entonces al final se sometieron y yo lo que digo, ¿qué pasa ahí? Primeramente dijeron que no, dijeron que iban a tener que invocar el nombre del Señor y seguir no importaba que fuera la consecuencia que viniera por aquel acto de ellos. Así se fueron muchos hermanos siguiéndolos y al someterse ellos, ¿en dónde queda la gente que creyó con todo su corazón que había que ir haciendo aquello de esta manera? Nada más para darnos una idea, el día de ayer me parece, un grupo de cristianos, no recuerdo en qué parte, si fue de Centroamérica o Sudamérica, estaban reunidos ya por varios días en ayuno y oración porque tenían la plena seguridad que ayer o antes de ayer venía Cristo y se iban con Él. En estos momentos toda esa pobre gente está avergonzada, toda esa pobre gente ya habían vendido sus propiedades, le habían entregado dinero al líder, el líder ya no se ve por ningún lado. Hermanos, qué vergüenza que lleguemos a ese punto. Entonces, a donde quiero llevarles es a este punto aquí. nosotros en la iglesia, la iglesia del Cuerpo de Cristo en el área de California, de pronto hubo hermanos ministros los cuales también escucharon acerca de ese movimiento. Inmediatamente empezaron a decir que si uno se ponía el cubrebocas, que si uno se dejaba tomar la temperatura cuando se llegaba a la iglesia porque era algo que se tenía que hacer. Llegas a la iglesia, tienes que traer tu cubrebocas, te tienen que tomar la temperatura, a ver si no vienes con el coronavirus, para poder detectar eso y no permitir que ese virus vaya creciendo. De manera que cuando estos hermanos escucharon de esos movimientos, empezaron a hablar en la iglesia. Y yo les digo, en estos momentos hay dos o tres ministros que estuvieron con nosotros que a partir de que empezó esto del coronavirus y empezaron a escuchar esto. Empezaron a hablar en la congregación y a decir que eso era falta de fe, que había que creer en Dios, que no podíamos detenernos por eso. Y déjeme decirle, muchos hermanos al escuchar de que es falta de confianza en Dios el que nosotros cedamos a lo que dicen las autoridades, pues mucha gente lo cree de esa manera porque ama a Dios y están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ya había hermanos los cuales estaban pues de cierta manera pensando que los demás, en este caso yo y los demás hermanos que estábamos tratando de someternos al orden de la ley, pues que nos faltaba fe y que estábamos yendo por otro camino. Yo nada más les digo, esos ministros ya no están trabajando con nosotros. Yo mismo les dije, hermanos, estos hermanos no pueden ministrar dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo porque hay un orden y nosotros tenemos que someternos. Si yo mismo viera que están tratando de ir en contra de nuestra fe si es una persecución cristiana, yo mismo me revelo. Yo mismo digo, no, no lo vamos a hacer. Pero esto es algo muy normal, así es que no nos vamos a detener ni vamos a hacer caso a lo que los hermanos dicen. Total, ellos ya no están con nosotros. y por ahí posiblemente sigan con la misma idea. Ojalá que al rato no vayan también a decir estábamos equivocados porque no somos solamente nosotros. Es una gran cantidad de personas que viene detrás de nosotros y que podemos ser tropiezo para que ellos se vayan por otro camino. Bueno, hermanos, déjenme decirles, yo no sé por donde usted vive, pero yo estoy viviendo en el estado de Texas, acá en la frontera norte de México. en estos días yo estoy viendo un movimiento exageradísimo de gente corriendo por la vacuna porque a cada día están cayendo personas por todos lados, unos muriendo inmediatamente, unos de 35 años, unos de 40 jovencitos, doctores, enfermeras, todo. Y la gente está muy asustada. De manera que en estos momentos de pronto hay por ahí un en internet hay un link le llaman o hay una parte donde de pronto dan una noticia y dicen mañana a las 10 de la mañana se van a estar registrando o les van a estar poniendo un brazalete que les va a identificar para que tal día vaya usted y le pongan la vacuna. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Dicen mañana a las 10 de la mañana en tal parte usted va a poder llegar a que le den un brazalete pero la llamada que usted hace es la que reciben ellos y ahí le dan un número con ese número le dicen mañana a las 10 de la mañana se le va a dar un brazalete para que tal día le pongan la vacuna. Fíjense lo que le voy a decir. a nadie le dicen públicamente es decir no lo anuncian en la televisión de que van a estar recibiendo llamadas para darles un número para que vaya que le den un brazalete simplemente de pronto hacen el anuncio y ya están dándoles el número para que vaya por el brazalete lo que quiero decirle que en cuestión de 20 minutos ya se acabaron los números y los números son una aproximación de 7 mil números pero en cuestión de 20 minutos ya se acabaron y eso se está viendo muy frecuentemente y si usted viera 7 mil vehículos en fila usted se sorprende usted ve muchas patrullas de policías porque es un tramo larguísimo donde están esas filas de vehículos y llama la atención por donde quiera hay patrullas con las luces encendidas cuidando el orden del tráfico y allá donde están dándole los brazaletes lo mismo pero a donde yo voy es a la preocupación que hay en estos días porque hermanos en estos días me he estado dando cuenta que aún niños están muriendo por causa del coronavirus en otras palabras ya es una preocupación general por el otro lado no es solamente el virus que comenzó hace un poco más de un año tengo entendido que hay variantes es decir otras formas de virus no exactamente el mismo sino ya con otras características algunos dicen más agresivos aunque si no más fuertes pero más agresivos es decir más contagiosos es la palabra más contagiosos entonces hermano hermana en este momento la pregunta es hermano Rodríguez usted cree que si me ponen la vacuna me van a inyectar ahí un microchip con la marca del 666 yo le digo hermano hermana no crea usted eso eso no es no puede ser que le pongan ahí un microchip en una aguja no hay tal cosa vamos a ver la realidad este virus es una realidad de pronto se dice este virus es una invención de China porque China quiere vender la cura y como pues los chinos son muy buenos para vender pues inventaron esto y luego inventan la cura y así hacen un tremendo negocio hermanos yo les voy a dar mi opinión fíjese lo que le voy a decir si alguien dice si China lo inventó y que por eso este ellos son los que tienen la culpa y que y que es un invento y que que es algo de los hombres hermanos si así fuera le voy a decir lo que yo pienso si así fuera todos los demás países ya estuvieran enjuiciando a China es decir los países más poderosos del mundo ya se hubieran reunido y estuvieran haciéndole juicio a China pero no lo están haciendo así ahora en algún lugar tuvo que originarse este virus si fue en China o fue en otro lugar no lo sabemos todavía exactamente pero si así fuera simplemente es algo que se originó en algún lugar y que ya se expandió por todo el mundo entonces si alguien me dice hermano Rodríguez estoy preocupado estoy preocupada porque dicen que cuando me pongan la vacuna y me van a poner el microchip yo le digo yo en lo personal no lo creo así si usted hermano pastor líder usted lo cree así bueno está en todo su derecho de creerlo así pero si usted no está seguro si usted no ha estudiado y ha descubierto que realmente ahí están poniendo un microchip más vale que haga lo que dice la palabra de Dios sea pronto para oír y tarde en hablar en otras palabras escuche medite piense estudie investigue y cuando esté seguro de la noticia en favor de la humanidad pero si solamente lo leyó aquí lo escuchó allá lo vio en un video tenga mucho cuidado porque estamos dando la noticia a mucha gente que espera dirección y de pronto nosotros podemos ser un tropiezo para esa pobre gente aún como les digo mis hermanos no estoy en contra de los líderes que están haciendo estas declaraciones no digo nada en contra de ellos solamente digo que si están seguros de veras si ya oyeron con atención si ya investigaron si ya ahora para investigar tienen que ser todavía mejor que los científicos que tenemos en estos días en el mundo porque ya estarían haciendo unas declaraciones muy serias y si los científicos han estado batallando para crear la vacuna pues como nosotros vamos a poder dar una declaración tan fácilmente así entonces yo les digo aún a los hermanos hermanos yo en lo personal no creo con todo mi corazón no creo que le estén poniendo un chip ahí y con la marca del 666 en primer lugar no estamos en el tiempo cuando el anticristo ya está tomando control de este mundo no estamos en el tiempo se lo digo bíblicamente y se lo digo por el espíritu del señor no estamos en ese tiempo para que le pongan ahí el microchip por un lado por el otro lado hermanos si usted me dice hermano Rodríguez si usted se pone la vacuna entonces a usted le falta la fe la biblia dice que más vale perro muerto que león vivo eso dice la biblia yo les digo en primer lugar hermanos hermanas nosotros no somos solamente espirituales es decir cuando nosotros creímos en cristo no nos convertimos en seres muertos y resucitados como cristo la biblia dice que estamos unidos con cristo porque creímos en su muerte y creímos en su resurrección por eso somos nuevas criaturas pero somos nuevas criaturas porque la naturaleza de dios está en nosotros es decir ya hay comunicación directa de dios que es espíritu con nuestro espíritu ya tenemos la dirección divina ya se mueve la voluntad de dios en nosotros pero oiga bien pero seguimos siendo humanos seguimos todavía en esta tierra y aunque nosotros usted y yo mi hermano mi hermana hayamos creído en cristo jesús todavía tenemos que pagar el precio por causa del pecado que quiere decir hermano rodríguez que por causa del pecado vino la muerte por causa del pecado vinieron todas las enfermedades entonces nosotros aunque hayamos creído en cristo aunque ya cristo more en nosotros aunque seamos templo del espíritu santo seguimos teniendo una humanidad sujeta a la muerte y sujeta también a las enfermedades de pronto podemos enfermarnos tenemos a cristo en nosotros y si tenemos bastante fe podemos orar a dios y dios puede librarnos de aquella enfermedad esto no es para todos cada uno de nosotros tenemos diferente nivel de fe entonces todavía nosotros estamos sujetos y propensos a enfermarnos y por lo tanto nosotros tenemos un cuerpo que tiene relación con esta tierra con los astros aún nosotros los seres humanos tenemos cierta relación por ejemplo con la luna hay una relación con la humanidad no me voy a meter en esos detalles tenemos un cuerpo humano que está formado de las propiedades de esta tierra por ejemplo no hace mucho yo tuve anemia perdí mucha sangre y me dijeron le vamos a poner hierro porque eso le va a hacer que tenga más sangre y así hay veces que a nosotros nos ponen ciertas medicinas que traen ciertos minerales ciertas vitaminas ciertas proteínas de plantas en fin para que nos metemos allá solamente quiero decirle que si de pronto nuestro cuerpo fíjese bien nuestro cuerpo se infecta con ese virus entonces nuestro cuerpo necesita un antivirus por eso es que también los científicos buscan donde pueden encontrar a poco en plantas a poco en animales a poco en algún mineral que se yo encuentran lo que nos sirve a nosotros para quitarnos aquello para vencer aquello inclusive en este día escuchaba yo en las noticias que decían que una persona estaba con un cáncer terminal es decir tenía cáncer ya para morirse y le administraron la vacuna y estaban diciendo que esta vacuna todavía no le hacía efecto en lo que era para el virus pero que ya le había alimentado sus células o le había fortalecido ciertas células en el cuerpo para que lucharan contra el cáncer de manera que la vacuna que le pusieron contra el virus le estaba de cierta manera avivando alimentando fortaleciendo reanimando ciertas células que lucharon contra el cáncer y estaba sanando de cáncer esa persona bueno entonces hermanos si usted me dice hermano rodríguez que haría usted miren hermanos a mi me encantaría de corazón y por eso quiero irme despacio porque no quiero que nadie me mal interprete si de mi dependiera en lo personal si solamente fuera yo yo porque no puedo ni meter aquí ni a mi esposa ni a mis hijos ni a los ministros de la iglesia ni a los hermanos de la iglesia si fuera solamente yo vamos a decir si yo puedo hacer una decisión yo diría aquí yo me meto en la voluntad de Dios me pongo en las manos de Dios no voy a tomar nada no voy a permitir que me pongan la vacuna simplemente voy a meterme con el señor y que el señor responda pero aquí hermanos tenemos como le digo yo tengo este cuerpo este cuerpo está sujeto a que de pronto me encuentro con alguien y puede venir ese virus a mi y estando en mi yo voy a luchar en el nombre del señor contra ese virus pero si en el momento que está en mi yo hablo trato con alguien y ese virus va a aquella persona ya lo estoy infectando o la estoy infectando entonces no puedo yo querer meter a toda la gente a que tengan la misma fe que yo o a que hagamos una misma cosa porque como le digo cada uno de nosotros tenemos diferente nivel de fe entonces yo les digo si de pronto usted me dice hermano rodríguez si hoy usted tuviera que ponerse la vacuna o no ponérsela que haría yo me pongo la vacuna pero porque hermano rodríguez porque yo quiero seguir ministrando a la gente y al tener la vacuna ya las autoridades me van a tener más confianza para que yo trabaje con la gente ya no voy a tener problema el día de mañana le voy a dar una idea si de pronto estamos ministrando en la iglesia no hay problema estamos cantando teniendo servicios gloriosos la bendición de Dios viene y si de la noche a la mañana hay algunos infectados en esta congregación y las autoridades dicen bueno donde se infectó pues no sé no tenía virus no no lo tenía y a donde ha llegado a donde ha ido con quien se ha reunido pues he estado yendo a los servicios de nuestra iglesia y vienen las autoridades a investigar y se den y se dan cuenta que nuestra iglesia fue donde se contagió y luego me mandan a mí a hacer una una prueba y me encuentran que yo tengo coronavirus porque hermanos no me va a decir alguien que porque soy cristiano porque tengo fe no va a venir el virus a mí una cosa es que el virus venga a mí y otra cosa es que yo no esté luchando contra él y lo saque de ahí en el nombre del Señor o sea cualquiera de nosotros por muy espirituales que seamos podemos ser receptores de ese virus otra cosa sería que nos dejáramos vencer por él pero entonces le digo si alguien me dice hermano Rodríguez si hoy tiene que tiene que vacunarse usted se vacunaría claro que sí ¿por qué? porque aunque tengo fe de cualquier manera es algo que mi cuerpo necesita para poder defenderse mejor de ese virus puede ser que me ayude para que ese virus venga y no encuentre desventajas en mí y haga estragos en mi vida eso me fortalece en ciertas áreas de mi cuerpo para poder rechazar aquello o si viene a mí no va a tener la fuerza contra mí entonces me va a ayudar entonces hermano Rodríguez usted se pondría la vacuna claro que me la pondría por otro lado si de pronto hubiera personas que se infectaran en nuestra iglesia donde yo estoy predicando y vinieran y dijeran a ver ¿por qué se infectaron aquí? no lo sé señor usted tiene la vacuna sí señor aquí está ah bueno entonces por usted no es se da cuenta ¿por qué razón? porque en estos momentos no es solamente que digan ah pues este señor o esta señora este no sabía que esto podría ser peligroso en este momento si yo como pastor estoy predicando en la iglesia y de pronto se infectan un grupo de hermanos y vienen y se dan cuenta que yo soy el portador del virus pueden hasta acusarme por homicidio involuntario es decir no quería matarlos pero como estaba yo infectado con el virus y esto los contaminó y murieron pues si me pueden acusar de aquello entonces como le digo por ciertas razones yo debo recibir la vacuna respeto porque puede ser que en un rato tenga aquí un montón de mensajes diciéndome usted no tiene fe usted es un mentiroso lo que sea me tiene sin cuidado lo que piense otra persona verdad nada más yo les digo hermanos los que están ahí que tienen esa duda porque hay muchos hermanos me la pongo no me pongo la vacuna si usted me dice se la pondría usted yo si me la pondría yo si me la pondría por muchas razones como le digo somos humanos y estamos expuestos a muchas cosas lo mismo que el resto de la gente le voy a dar algo que se lo puedo respaldar con la palabra de Dios por ejemplo lo que está sucediendo de este virus vamos a ir directamente hemos sido desobedientes a Dios por eso es que vienen estas plagas por eso es que vienen estos virus Dios Dios no permite que la humanidad sufra nada más porque a él le plujo hacerlo no siempre que viene algún desastre siempre que viene alguna peste siempre que viene alguna guerra siempre que vienen cosas que nos afectan hermanos es porque nosotros estamos ignorando a Dios no le estamos dedicando tiempo a Dios por no dedicarle tiempo a Dios estamos más metidos en las cosas del mundo estamos cometiendo cosas que a Dios no le agradan ahora si usted dice hermano pero yo soy cristiano si no se olvide que estamos en esta tierra de manera que nosotros aunque usted sea una persona muy santificada una persona que dedica todo su tiempo a Dios y que usted siente la gloria de Dios y aunque usted supiera que no está ofendiendo a Dios de todas maneras usted tiene sus pies sobre esta tierra de manera que todo lo que venga a sufrir la humanidad nos puede afectar a nosotros por causa de los demás como le digo si usted dijera hermano Rodríguez yo he llevado mi vida lo mejor posible considero que estoy bien delante de Dios pues de todas maneras es como decir yo vivo aquí en Macal en Texas y no me va a afectar la calor a usted le tiene que afectar la calor como a todos los demás entonces por eso es que hay muchos hermanitos los cuales ya tuvieron su enfrentamiento con el coronavirus y muchos de ellos ya se fueron muchos de ellos se fueron porque su cuerpo tenía desventajas tenían problemas con diabetes tenían problemas con los pulmones ya estaban de mi edad cuando ya las defensas están muy bajas cuando ya tenemos problemas con el corazón en fin por eso es que a veces también los cristianos nos vamos ahí entonces mis hermanos que quede claro yo en lo personal como les digo si hoy o mañana me tengo que poner la vacuna porque de pronto ya me llegue porque de pronto ya me digan señor usted tiene tanta edad usted ya debe ponérselo aquí está la oportunidad vamos me la pongo verdad y podemos seguir trabajando mejor para darle atención a la gente verdad entonces pues hay muchas cosas que pudiéramos hablar verdad hay muchas cosas que pudiéramos decir pero de antemano le digo hermanos esto que está sucediendo no es algo satánico es algo que está sucediendo en todo el mundo y yo les diría a los que quieran escucharme si puede usted vacunarse vacúnese ¿por qué razón? porque ya en este momento el virus está yo pienso que en lo más pesado de su obra es decir ya está en lo más fuerte de la contaminación ya está metido por todos lados entonces yo digo en lo personal yo si lo tengo que hacer hoy o mañana lo hago si usted puede hacerlo hermano hermana hágalo no se detenga no le dé pendiente de lo que digan ciertas personas y nada más esas personas que dicen que no que no deben de creer a la vacuna que no se la ponga obsérvelos a poco mañana o pasado van a estar enfermos y que van a decir a poco mañana o pasado se van a poner la vacuna y que van a decir así es que piénselo yo voy a tomar este punto más a fondo voy a hablarles más a fondo de otras cosas pero yo creo que es muy importante que en estos momentos tomen en cuenta esto ¿por qué? porque hay muchos hermanos y hermanas que sí sí creen en lo que yo les diga que sí de cierta manera dependen de mi opinión y yo les digo hermanito hermanita precioso hermanita preciosa usted que cree que yo le digo la verdad o que siempre quiero que usted tenga una bendición de parte de Dios yo le diría si usted cree que yo le digo la verdad póngase la vacuna no se espere al último porque puede usted perder la vida y nada más por algunas ideas por ahí necias verdad no tiene caso me han llamado muchos hermanos hermanas preocupados preocupados pero en serio y por esas razones que hago esta aclaración voy a andar más en puntos específicos en puntos que son muy importantes para tocarlos en estos momentos hermanos hermanas oiga bien aún sabemos que hay millones de personas que han tenido coronavirus que no han sido afectados mucho es decir los síntomas no fueron tan fuertes que no necesitaron hospitalización y algunos que fueron hospitalizados y de ahí salieron yo pienso como le digo aquí no le mando a nadie yo pienso que como está la situación con este virus y los que están saliendo nuevos yo creo que ni los que ya tuvieron el virus y salieron bien están seguros porque puede decir esa persona ya tuve el coronavirus me hicieron la prueba salí positivo y no me sentí mal no tuve problemas y puede ser que diga no me pongo la vacuna muy bien y si mañana ya no es el mismo virus que te acompañó sino es una variante otro de los virus que están saliendo por ahí y ese viene con otras cosas que viene que te puede hacer daño en otras áreas o el día de hoy tú estás bien en ciertas áreas de tu vida es decir tus riñones están bien tus pulmones están bien la diabetes está bien el corazón está bien pero la diabetes te puede venir de un momento a otro el corazón te puede fallar la alta presión te puede fallar de un momento a otro de manera que lo que hoy no te hizo mal en un mes te puede hacer entonces hermanos ahí como les digo yo solamente opino pero si les digo ni el que ha sufrido el coronavirus y salió victorioso tiene la seguridad de que no va a morir de aquello o que ya no le hace nada el coronavirus puede ser que tenga problemas con el coronavirus todavía por otro lado pensábamos y platicamos mi esposa y yo muy frecuentemente si nosotros somos contagiados del virus y aún llegamos a morir pues bueno andábamos en esta tierra tuvimos ese encuentro y perdimos total pero si yo soy contagiado por no prepararme si yo soy contagiado porque no me puse la vacuna y de pronto yo soy portador de ese virus y contagio a alguien y esa persona es sensible al coronavirus y esa persona en ocho días muere yo voy a ser causante de la muerte de esa persona que tú y yo muramos porque tuvimos un encuentro con el con el coronavirus y no resistimos y nos fuimos como quiera solo nosotros perdimos pero si nosotros de pronto somos causa para que alguien más muera eso es serio y una cosa que debemos pensar los que somos líderes y aquí yo les hablo a aquellos que un día salieron de este ministerio por causa de que pensaron que nosotros no teníamos fe que nosotros este estábamos teniendo miedo de lo que decían las autoridades piensen que muchas veces si ustedes que dicen que es un invento del hombre que es falta de fe y no se ponen la vacuna y si de pronto ustedes son portadores del virus y alguien muere por esa causa ustedes son causantes de la muerte de aquellas personas entonces como les digo yo en lo personal hablo por mí mismo por varias razones me pondría la vacuna como les digo yo sé que me expongo a ser criticado yo sé que me expongo a que me digan falto de fe como dice por ahí el cantito que me digan loco hereje fanático verdad no importa lo más importante es que yo esté tranquilo y que sepa lo que estoy haciendo bueno ahí me voy a detener hermanos hermanas sin pensar ya se nos fue una hora ahí me voy a detener espero que de alguna manera lo que yo diga les ayude a los hermanos y a las hermanas que estaban con temor y que creen que soy un siervo de Dios y que mis palabras les pueden ayudar esa es mi posición espero que le ayude de alguna manera pero déjeme decirle en estos momentos yo podría hablarle de 15 personas así rápido de la iglesia donde nos congregamos muy conocidos muy cercanos que ya se fueron con el Señor por causa del coronavirus bueno ahí me voy a detener con el Señor Gracias por ver el video.